Hace poco más de una semana, durante la presentación oficial del skin de Grefg, también anunció que habría un mapa especial de parkour para que, pues bueno, los mejores 100 tiempos obtuvieran su skin completamente gratis, y por supuesto que yo no me quería quedar con las ganas de participar y probar el mapa para probar mis habilidades de parkour en el Fortnite, pero por supuesto que yo no quedé entre los primeros 100 lugares, así que no obtuve su skin gratis, pero aún así me divertí mucho y quiero mostrarles el día de hoy cómo es que me fue, así que acompáñenme a ver las manqueadas de siempre el día de hoy en el mapa de la carrera de la muerte de Grefg. No sé cómo va la carrera porque no vi a nadie jugarla, entonces no sé, solamente quiero probarla, a ver qué tal, a ver qué tal. Muy bien gente, vamos a probar el mapa acá, a ver qué tal va. La Dead Run, se supone que el chiste es frustrarse, ¿no? Es aquí, andas. Va a empezar, no, puta, va a empezar como tranquilita, me quiero pensar, ¿no? Sí, 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 gente, ok. La primera parte estuvo bien, estuvo fácil. Ahora quizá... ¡Hala! ¡Hala, no! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Ah, Dios mío. Jesucristo. No, la concha de la lora. ¡Jesús! ¡Se cae muy rápido! ¡Ah! Oh, se la puta Hostia, hostia Puta Anda, ya, ya Ya está, ya está, ya está Segundo stage completado, ¡excelente! ¿Y aquí qué? Ah, vale O sea, hay que moverse con los Con los cosos estos, vale, 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 vale Está sencillo, ¿no? Ah, sí, súper sencillo, súper easy Bueno, al menos esa parte La puta Pero, hostia, dale Dale, tío Ma, ma ¿Pero qué putas? Ok, ahí está, ¿no? No, no A ver, creo que ya le agarré el pedo Creo que ya le agarré el pedo No, concha No Ah Ahí, sí llegó, ¿no? Simón Dale, perro Esto no es nada Esto no es nada Puta ¿Y ahora qué? F Ah, ya sé, ya sé, ya sé Esta parte sí la vi En algún lado Creo que la vi con puta madre Creo que la vi con Gref Ese es el único fragmento que llegué a ver Que estaba jugando el vato Puta A ver A ver si no la vuelvo a cagar No No, casi me la paso a la primera Y no puedo, gente No puedo Puta No Ah Ah, no Ah, que la chingada Guay, ya estaba ahí No Ah, tu mamá Tu mamá No No Ahí está, ahí está Simón Ah, por fin Por fin, pinche, llegué Carajo Ya estaba harto de esa parte Ah, ¿qué pedo? Me lleva Me lleva a su madre, tío Ah Ah Tu cola Ah Es que de ahí ¿Qué tengo que hacer? O sea Llego hasta el final Ajá No Se buggeó No Ah A ver Ah Que tu madre Ahí está Simón Por fin Vale Y ahora No Es que solamente es un intento hasta que se vuelva a resetear la cosa esa ¿No? Este bro Ahí está Simón, ¿no? Ya lo logramos, ya Ya con eso se hizo, ya Ahí está Ay, la bestia ¿Y aquí qué? Este Ah, puta Esto se va a poner complicado Y de hecho se puso más complicado de lo que pensé Tanto que pasé 20 minutos estancado en esta parte Así que vamos a pasarlo con la cancioncita de la estrella de Mario Bros Para ir más rápido ¿Para qué me botan un stage fácil si luego me van a mandar a la ñonga con un stage igual de complicado que hace dos stages? Ahí está Ahí está Sí la paso Simón ¡Wuah! Por fin Chingada Terminan los problemas Y uno más acaba de empezar Pero Si ahí no había nada con que te atoraste Ah, bueno, ya abrí la puerta No, maledita sea Maledita sea Puto Griffith es un mapa imposible Puta madre Ya está Oh La puta madre Por fin Ah, por fin he pasado esa parte ¿Pero y ahora? ¿Y ahora qué? Ah, ya Toca ir Andas, andas Ya sé, ya sé de qué va este mapa Entonces Viene ahí a Spider Sáltate el Sáltate el único punto donde no te tienes que saltar No Ay, es que ¿por qué? ¿Por qué pega en la pared? Uy, jesús Uy, jesús Se ve que esa parte hubiera estado bien complicada Si no la pasaba la primera A ver A ver ¿Tengo que poder? ¿Sí? ¿O sí? Ya nada más Ya nada más es Uno o dos stages, ¿no? Me imagino Hay que bajar No, espera ¿Cómo bajas? Ah, espera, espera, espera Te transporta Ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Ya ve, ya ve Ahí está Ahí está Simón Vea Sabía que te transportaba Ahora ¿Este güey a dónde me iría a transportar? ¿A ese de allá? A ver Sí Vale Y luego ¿Es ese? ¿Ese? Vale, vale No Bueno, mira No empezamos hasta el principio Lo que no sabía en ese momento Es que me iba a tardar Más de 40 minutos En pasar esa parte Así que directamente Nos vamos a saltar hasta el final O bueno Casi hasta el final 5 Hazlo por el perrito Súper gordito Vale, 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 vale Esto va por el perrito Súper gordito A ver si se puede ¡No! Maldito perrito Súper gordito No me ayuda Tal vez si salto de espaldas A ver Se puede Tengo que lograrlo Yo confío en ti Mientras voy por un panánimo Gracias señorita Lely Hay que hacerlo por el perrito Súper gordito Poder perro No ¿Y luego qué? ¡No! ¡No! Maldito Sigue Muy bien chicos Preparados Que se viene El gran final Y para eso Necesitamos Música épica De fondo Ey Tú Deja de dormir DJ cabrón Pues música épica De fondo ¡No! ¡Ya había pasado! No Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¡Ya está! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Van a hacer ¡No! ¡No! ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¡Ya! ¡Por fin! ¡Se acabó! ¡La puta madre se acabó! ¡Ya no quiero! ¡Ya! ¡A la ñunga! ¡Ya! ¡No quiero existir en este planeta! ¡Adiós gente! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya estoy bien! ¡Uf! 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 ¿Qué colapso mental que estaba a punto de tener? Se los juro por Dios que Cinco minutos Cinco minutos más Hubiera tenido un colapso mental de aquellos de aquellos que te acuerdas de mí te lo prometo ¡Oficialmente ni eres puto! ¡Ya! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Uf! ¡Qué buena canción para acabarla! ¡Eh! Te dije que podías X de felicidades y ya no te deprimas Pero insisto ¡Qué buena canción para acabarla! ¡Oficialmente no eres puto! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya no! Ya ¿Conectamos la moneda? ¡Uf! Ya No importa No importa el tiempo No me interese el tiempo Ya no quiero volver a tocar este mapa en toda mi vida Jamás ¡Cincuenta y tres minutos! ¡Ay! Nada más veinte treinta fueron la última parte ¡Coño! ¡Ah! Gracias por ver el video.